Las 10 de la mañana con 15 minutos en la República Argentina. Estamos en vivo, señoras y señores, aquí en Comunidad Fan. Con un montón de gente que nos acompaña en el día de la fecha. Voy a pedir un fuerte aplauso, señoras y señores, para Bambi, que está aquí con nosotros fuerte el aplauso. Muy bien, excelente. Una gran alegría. Bienvenido, amigo. Gracias, oso, querido. ¿Cómo andás bien? Muy bien. Feliz de estar recién llegado a Rosario y de estar acá. Empezar por acá me parece una gran idea. A nosotros también, y cuando Maya nos había planteado la idea, nos habíamos hecho un montón de ilusiones y recuerdos que íbamos a ir reviviendo, pero entre ellos comunicar la gran presentación que vas a dar en el mes de agosto aquí en Rosario, presentando tu carrera, después de tanto en el medio, de tanta pandemia y tantas cosas, ¿no? Sí, feliz, muy feliz de poder volver. O sea, nunca dejé de venir a Rosario, pero de poder venir por primera vez con un concierto, de poder venir a presentar esta música. Y nada, como vos lo decís, significa muchísimo porque acá hay un montón de historias, de recuerdos, de anécdotas, de lugares que hemos recorrido que hacen que uno no pueda evitar emocionarse. Cuando llegás a la ciudad tiene esa profunda emoción de los lugares que fuiste transitando. Sé que recién lo hablamos, pero está bueno contárselo a la gente que nos está escuchando y nos está viendo. Como que se van desbloqueando esos recuerdos que pasaron. Recién nos pusimos a hablar de algo que sucedió hace unos 12 años atrás. Hace años, sí, sí, éramos, bueno, mucho más jóvenes los dos. Sí, totalmente. Pero sí, para mí lo que tiene de lindo reencontrarse con los lugares es que ahí también es donde se dio lugar a muchas cosas que en el momento que uno empezaba ahí no sabía ni qué iban a pasar, viste, como que ni siquiera te atrevías como a soñar. ¿Pasaba muy rápido todo en ese momento? Sí, pero nosotros cuando nuestros primeros, digamos, viajes, probablemente, o sea, sin equivocarme, Rosario fue el primer lugar fuera de Buenos Aires en el que salimos. Y de hecho, como mucha gente sabe de la historia, nos empezaron a dar más bola acá que en Buenos Aires, gracias a una canción que había empezado a sonar, bueno, que se tocó presentarla muchas veces. Sí, sí. Y que, digamos, en ese momento, claro, nosotros no sabíamos bien, viste, o sea, cómo se iban a dar las cosas. Y tuvimos nuestros tropezones, viste, llegamos, nos conocía un montón de gente por la canción, después nos dimos cuenta que había que trazar un camino, entonces me acuerdo de esos primeros conciertos con muy poquita gente, después empezar a crecer y hasta, bueno, qué sé yo, un día que tocamos ahí en el Monumento a la Bandera con tantos amigos viendo y tanta gente, fue emocionante. Fue como sentir que habíamos recorrido un montón de lugares para llegar hasta ahí, viste, que era como el emblema de la ciudad. Sí, total, total. Y la cantidad de gente que los acompañó y lo que fue ese concierto, porque ustedes también ya estaban explorando como otra dimensión de realizar recitales. Sí, además como que lo fuimos aprendiendo en el camino porque, sinceramente, desde esa primera vez que tocamos aquí en Labardén, nosotros éramos, además de muy chicos, no sabíamos cómo se hacía un concierto, no sabíamos cómo que era tener un camino en la música, viste, como que todo estaba por descubrirse. Y de pronto, bueno, ya para ese momento que tocamos en el Monumento había el kilometraje y los palos que nos pegamos en el medio y todo eso nos habían dado alguna experiencia como para saber por dónde era. Así que siempre que vengo acá tengo muy presente no solamente esos momentos más gloriosos como, bueno, poder llenar el Metropolitano, poder tocar en lugares, no sé, sino que me acuerdo cuando recorrimos la provincia, tocar ahí en, no sé, Casilda, en, qué sé yo, tantos lugares que tocábamos. Sí, Cañada y Gómez, todos esos lugares, viste, que hablábamos recién, que nos fuimos cruzando, fueron parte de ese crecimiento y de ese camino también. Recién hablábamos también de que ya vamos por el tercer disco y que pasó muchísimo también de esta nueva etapa de Bambi, donde vamos conociendo las distintas facetas de uno de los productores más grosos que tiene y de los músicos más grosos que tiene la industria argentina. ¿Seguís aprendiendo todo el tiempo? Sí, ni hablar. Bueno, gracias por lo que decís, no creo ser merecedor de tanto. No, totalmente, vos sabés que sí. Pero sí, yo creo que todo el tiempo uno está, si estás permeable, si estás receptivo, tenés muchas posibilidades de, a mí en realidad, por ejemplo, esto de aprender o de estar como abierto a recibir cosas nuevas es lo que me mantiene vivo, porque yo siento como que cuando alguien llegó a un lugar de ya saber todo o ya creer que lo conoce todo, digo, ¿qué más hay? Como que nosotros, o sea, recién hablábamos fuera del aire de lo que es empezar un proyecto nuevo, incluso cuando ya recorriste un montón y digo, tal vez, está bueno, es lo que te da la energía y la revitalización es estar en contacto. Yo, por ejemplo, en este álbum que voy a sacar ahora, tuve la suerte de poder grabar con artistas que tienen mucho recorrido, muchas trayectorias y con artistas que son muy jóvenes y que incluso que están arrancando, que tienen sus primeros discos. Y de los dos aprendí por igual, ¿viste? Como que siempre tiene algo que enseñarte esa situación. Está bueno escucharte porque es inspirador para aquellos que necesitan arrancar una y otra vez en un lugar como Argentina, donde es difícil, donde necesitas mucho más que ganas y que lo digas vos, atravesando todo lo que atravesaste y llegando y viéndote, porque te vemos y te escuchamos súper, acabás de lanzar una canción con Fito Páez. Sí, o sea, de hecho, se estrenó esta semana y estar en esta ciudad para mí tiene como esa carambola de la vida de decir, bueno, ¿dónde podés recibir una canción con Fito Páez? Claro, bueno, acá, acá, acá. Bueno, eso también es parte de la experiencia de que uno... Yo no termino de caer todavía, que salió esa canción, de poder compartir con él, más allá de la relación que nos une de años, ¿viste? También en un año tan importante para Rodolfo como es estar celebrando 30 años de un disco que nos marcó a todos, que se haya tomado el tiempo para grabar conmigo, para darle lugar a esta canción, ¿viste? Justo ayer me mandó un mensaje hermoso desde Bariloche y nada, me emociona porque siento que, no sé, que no merezco tanto, ¿viste? Cuando te da como un poco de culpa decir, ¿pero te parece? El viernes 12 de agosto se va a presentar desde las 8 de la noche en el Centro Cultural Güemes, aquí en la ciudad de Rosario, un lugar que está teniendo mucho recorrido de artistas, que no lo conocés y que lo vas a estrenar ahí, en un formato que me parece te generar muchísima expectativa. Sin duda, tengo una manija porque venimos de, o sea, lo digo como me sale, venimos de este paréntesis que tuvo el mundo de parar con los conciertos, ¿no? La pandemia fue como algo, y todavía estamos saliendo, ¿no? De a poco de esa situación, pero volver a reencontrarme, para mí los conciertos no son solamente, ¿viste? Esa situación de presentar canciones nuevas o de sacarse el gusto de uno estar arriba en el escenario, sino que también es encontrarme con las personas que escuchan mi música, es volver a mirarnos a los ojos, es recuperar el contacto, todas las cosas que extrañamos en este tiempo y que nos enseñó que por ahí creíamos que estaban ahí. Total, totalmente. Cuando nos faltaron, nos faltaron muchísimos. A mí por lo menos, que me gusta salir, me gusta ir a ver shows, me gusta la experiencia colectiva, estar compartiendo como al mismo tiempo, en un mismo lugar, algo que está pasando. Por eso yo invito a que, como va a ser mi primer concierto en este proyecto, en Rosario, me parece que va a ser especial para todos, o sea, es el primer show de la gira, creo que está bueno. Bueno, pero con lo que decía Bambi recién, ¿no? Con el significado de Rosario, y no solo por lo que pasó hace algún tiempo, sino por esto que sigue pasando, la canción con Fito Páez, el mensaje, la cercanía, la gente. Siempre que vienen a hacer una fansession y a escuchar canciones, nos ponemos de acuerdo con los músicos sobre qué tema van a tocar. En este caso no hicimos nada. No hablamos nada. Así que, nada, tenés la viola ahí y va a ser un lindo momento para escucharte, hacer algo. A esta hora, obviamente, cantar es una empresa muy difícil. Totalmente. Pero, la verdad que no, no, no. ¿Qué tenés ganas? ¿Qué tenés ganas? Voy a hacer algo, a riesgo de equivocarme, pero no importa. Me voy a remitir a donde arrancó todo. A ver, vamos, ¿eh? Por lo menos, parte del amor con esta ciudad. A ver. A ver si me sale. Te burlaste de mis sueños, siempre me trataste mal. Te miraba y me veía, y eso me gustaba tanto. Me acerqué, quise hablar, pero vos querías pelear. Y a mí, tanto me gustó, que no te dure ni un round. Y a veces, pienso, cuando me quedo solo. Te extraño y te lloro. Qué lindo arruinarse con vos. Y el día estuvo mal. Hoy te soñé, no quiero recordarte más. No me hace bien, quisiera comprender Que estás muy lejos y que no te importa nada De lo que me pasa Somos un montón, así que podemos darle un aplauso fuerte. Impresionante, señoras y señores. Fan Session con Bambi, aquí acompañándolos. Hay un poquito de agua ahí, si quiere tomar. ¿Estamos bien? ¿Te acordás? Me acordaba y estaba pensando en que me cuentes la historia de este tema. Es una cosa, es un caso fortuito, ¿viste? Y a la vez, como de esas historias que ya no sé si pasarán Por el formato de la vida y de los medios y de las redes Había una gran persona de esta ciudad que se llama Cachete Que trabajaba... Le mandamos un beso grande Le mandamos un beso grande a Adrián Que trabajaba en la radio Boeing en aquel momento Y él ve un video por Match Music, no sé qué canal de tele A las 3 de la mañana De una canción donde ve a todos los tipos llorando Nadie entendía bien porque había un videoclip donde había hombres llorando Mostrándose vulnerables Y le gustó tanto la canción que dijo La voy a poner en la radio al otro día Así, de una Impulsiva, sin preguntarle a nadie La encontró y la puso en la radio Y la gente empezó a llamar por teléfono para preguntar ¿Quién calentaba eso? La letra era... La letra de agarradora Genera mucha pertenencia Sí, sí Muy representativa Pero nosotros no teníamos idea ni de que eso podía pasar Entonces nos llega a los días de eso un mensaje Por alguna... Por un mail o por alguna red social Estamos hablando... Sí, sí En un momento donde no había... Claro, no había... 2008 2008 2007 2008 Sí Preguntándonos si queríamos venir a la radio A Boeing Y nosotros, bueno, agarramos un auto y nos vinimos Un sábado Dijimos, sí No tenemos nada mejor que hacer Y ahí empezó como un romance a través de esta canción No solo con Rosario, sino con toda la zona Y veníamos y empezamos a tocar Y bueno, hicimos ese primer concierto en La Bardem Donde la habíamos tocado tres veces por lo menos Cinco pesos costaba la entrada Cinco pesos era la entrada Debíamos haber tocado arruinarse tres veces Porque era como nuestro caballito de batalla Y bueno, fue increíble a donde nos trajo Pero esa canción, de hecho, en ese momento todavía ni siquiera sonaba en Buenos Aires O sea, tardó un tiempo más en darse a conocer Pero son esas cosas que... Me acuerdo que a partir de ahí después se empezó a sonar en TN Deportivo, por ejemplo Claro, sí, sí, sí Fue como... Y para nosotros era como muy emocionante estar sonando en una radio Sobre todo porque no teníamos... O sea, no teníamos... No habíamos venido No habíamos hecho conciertos fuera de casa Era como todo nuevo Entonces nos empezamos a aventurar a hacer giras Y ver... Metíamos todos los instrumentos en un auto que tenía Diego El baterista que era un Ford Fairline Sí Que entraban muchas cosas, por suerte Y bueno, ahí como que empezó una historia Una historia... O sea, si bien la banda tenía cinco o seis años Ese probablemente haya sido nuestro primer hito Nuestro primer contacto con un público Como gente que nos empezó a seguir De hecho, cuando venimos a La Bardena y estaba llena de salas No entendíamos nada Yo lloraba, me acuerdo, decía ¿Cómo pasó esto? Y después, como te contaba Yo a veces cuento mucho más esta historia que la anterior Que es cómo volvimos a tocar la ciudad Y me acuerdo que tocamos en un lugar en McNamara Creo que era Y no vendimos ninguna entrada O vendimos, no sé, veinte entradas Sí, sí Entonces, o sea, habíamos conocido el máximo éxito Y volvimos a donde Y después... La vida nos puso de vuelta a donde teníamos que estar ¿Viste? Como un cachetazo así Y entendimos que, claro Que no había solamente una canción Que había que hacer un camino Y que la gente tenía que conocer Entonces... Y en el Unita después Y todos los temas de ese disco Claro, y ahí empezó como a desarrollarse ese camino Bueno, después con el tiempo Hemos venido, venido Hasta que la gente nos empezó a hacer parte también De su imaginario, de sus días Pero fue un camino Y me parece que a veces está bueno Que las cosas sucedan así Un poco por carambola Un poco como tiene que ser Se generó en ese entonces Y hasta el día de hoy Una gran relación con el público Una relación muy especial El concepto de piberío Y de fanáticos Re-contra fanáticos De la banda Y de todo lo que hicieron ¿Qué te dice la gente Cuando te cruzan la calle hoy? Y la gente tiene... Bueno, en primer lugar Con esto que decís Yo lo veo un poco estando acá En Comunidad Fan Que tiene un poco el espíritu De armar como... Como de ser parte de un movimiento Más allá de las personas Que estaban al frente Como podés ser vos Nosotros sentíamos un poco eso En aquel momento De hecho yo... Yo una vez estábamos llegando A una radio No me acuerdo en dónde Pero fue en Buenos Aires Y... Y estábamos llegando A una camioneta Y había algo de gente Y yo le digo a... Le digo a Chano Mirá, ahí está el piberío Le digo Pero lo dije como... Ah, salió ahí Sí, como hablando medio en Joda Como en Lunfardo Lo viste como un tanguero Sí Y que... O sea, dijimos Claro, bueno El piberío biónico Dijimos O sea, como que fue una revelación De que nos estábamos dando cuenta Que era un movimiento Mucho más grande que nosotros Que nosotros, está bien Éramos quienes Quienes cantaban las canciones Quienes proponían una historia Pero que... Que incluso el movimiento Estaba creciendo por fuera de nosotros Entonces Nos empezó a pasar eso Y años después Con cosas que hicimos Como cadenas de fin de año Una que se llamaba Nunca más solos Tremenda, esa que se llamaban por teléfono Claro, que les escribíamos Y después llamábamos a la gente Y la gente llamaba a otras Y se armaban como esa... Bueno, eso nos demostraba Que era mucho más grande que nosotros Que nosotros habíamos... Solo estábamos bajando un mensaje De buena onda Y de canciones Que estaban identificando a mucha gente Y eso... Mucha gente me lo dice en la calle ¿Viste? Como... Quedó registrado Sí Y la música también Es que está más viva que nunca O sea, lo podés ver En un montón de espacios De que... De que siguen sonando las canciones De que... Tanto Chano como yo En nuestros proyectos También mantuvimos viva Esa llama De... De que para nosotros No es una mochila El venir de ahí Si no es una medalla ¿Viste? Como que lo llevamos Con mucho orgullo Es un proyecto Que... Que ha crecido un montón Y que al que le dedicamos Prácticamente nuestra vida entera Y que ha ido Como sentando las bases Para que pase lo que Lo que está pasando ahora Entre ellas Tenerlo a Bambi Aquí en el estudio En la previa De lo que va a ser El viernes 12 de agosto En el CC Güemes En el mes de noviembre Estuvimos Y gracias a tu equipo También a la gente de Pirca Nos invitaron a los recitales Que dieron en Luna Park Y te vimos ahí Después te mandé un mensaje Cierto Porque fue grosísimo Yo estuve el 4 El 4 Yo fui el 4 también Y te vi Bueno, era... Yo... Obviamente después Después la gente me puteaba Porque no vine a Rosario Porque no estaba A los otros shows Claro Porque... Estuvo increíble eso No, bueno Habíamos... La verdad que siempre tratamos El 4 de noviembre Viste Es como una fecha patria Algo se hace Para nosotros es nuestra fecha patria Entonces sí Tratamos de mantener También ese espíritu Y obviamente yo no Por compromiso y cosas No podía estar en todas Pero para mí era importante También ese... Ese show, viste La cargaba de muchas emociones De todo tipo Totalmente O sea, veníamos de... Totalmente De una temporada dura Y... Y claro Entonces Chano me propuso Che, hacemos alguna canción ¿Qué hacemos? Intentamos el día anterior O el anterior a ese Ensayar algo Sí Vino él a mi estudio Pusimos con el piano ahí No podíamos tocar nada Que empezamos a tocar Y llorábamos Se emocionaban Sí, llorábamos O sea, no podíamos Realmente no nos salían las canciones Y... Entonces dijimos Bueno, vamos sin plan Yo digo Bueno, pero es un Luna Park Viste, como que... Pero yo le dije O sea, a riesgo de... Le digo Es tu show O sea, por mí Vamos sin plan Claro Entonces empezamos ahí A ver qué pescábamos Y tiraban Y tiraron lo mejor La gente pedía canciones Claro, pedía mis madrugaditas Canciones Sí, sí, sí La ensalada Y había un ambiente Viste, como... Bueno, también fueron esos primeros shows Post-pandemia Sí, donde era una O donde se abría un poquito Entonces Sí, sí, sí Se sentía como una energía Viste De contenía muy grande Y... Y nada Fue como un pequeño concierto Dentro del show De Chano O sea, tocamos no sé cuántas canciones Fue emocionante La verdad que fue hermoso Tocaron un montón de temas Generaron un montón A partir de eso Nuevamente O sea, son especialistas En generar cosas ustedes Porque se juntan Sí, viste O sea, tiene como El hecho de... Yo siento que Que hay algo que también Así como te contaba recién Después de estar tantos años En un proyecto juntos Y todo Corres el riesgo De acostumbrarte un poco Viste Bueno, siendo hermanos O sea, yo desde que nací Él estaba ahí Entonces Y a veces subestimas un poco El poder que tienen esas cosas Y hace poco nos pasó Bueno, que grabamos esta canción En mi disco Que se llama Cielo Juntos Y volvimos a meternos En un estudio Sí A grabar Y... Nervioso Viste Como que es como... Bueno, habían pasado 5 o 6 años Que no lo hacíamos Es un tiempo Siempre compartimos la música Compartimos un montón de cosas Digamos, como hermanos Pero tal vez, bueno Volver a meterse en un estudio Y todo Y cuando Yo me pasó Que cuando escuché la canción Cuando empecé a escuchar Lo que estábamos grabando Viste Me produció una emoción muy grande Entender lo que pasaba Con nuestras voces juntas Viste Como algo Que no se puede explicar Como algo que tiene Un componente De lo que no De lo que Bueno, esa suena así Viste Bueno, y ahí está Y ahí está también Recién te escuchamos acá Haciendo arruinarse Y era un poco eso Lo que Hay algo ahí O sea, falta Chano Pero No, no Pero digo Claro, la música Tiene un par de condimentos Viste Creo que es Sabina que dijo Alguna vez Que le preguntaban Que tiene que tener Viste Una canción Como hacer una gran canción O un hit Y él decía Bueno Una buena melodía Una buena letra Y eso que no sabemos Cómo se llama Pero que es lo más importante Viste Entonces Yo cuando pienso En situaciones como esas Con escuchar dos voces juntos Decís Y bueno No sé cómo se explica eso De hecho Cuando tocamos ese show Que vos decís El cuatro Yo bajé el escenario Y una persona Que trabaja conmigo Me decía Che, cuánto Cuánto ensayaron Nadie O sea Vos lo estás contando Ahora que lo vi No se creía Parecía que jugaban A que estaban improvisando Pero ya sabían Digamos Tiraban temas No, no No habíamos ensayado nada Y vos le decís A ver esta Tengo de esta Funciona así Viste Como que nos miramos Y ya sabemos Qué tiene que hacer cada uno Y cómo cantar Entonces bueno Eso es química No sé Cómo se dice Alquimia O la expresión que sea Pero bueno Pasa un poco de eso Y fue emocionante Qué bueno que pudiste estar ahí El 12 de agosto Estaremos también En el Centro Cultural Güemes Se viene la presentación De República de la Nostalgia O el anticipo De lo que va a ser Vaya término Tan biónico Si es República de la Nostalgia También Sí En los nombres Tiene cierta épica O sea Bueno Yo creo que ahí Hay como algo A lo que uno No puede escapar Viste Que nosotros Como artistas Siempre fuimos Medio inventores Como que nos gustaba Esa idea De inventar cosas Que no Sí Que no existían Como el obsesionario O la destinología O cosas así Viste Entonces Creo que traigo un poco Vengo de esa escuela Y traigo Traigo esa Y acá La República de la Nostalgia Básicamente Tuvo que ver Con que Yo soñé O sea Tuve una situación Así como Bastante frágil En pandemia En la primera temporada Sobre todo Donde estuve Como Nostálgico No Más bien En una situación Así medio vulnerable Empecé a tener Como una Me metí para adentro Mucho Viste Y Casi como que No podía hablar Como que me metí Muy para adentro Y de pronto Durante muchos días Así Hasta que Empecé a soñar Con un lugar Con un lugar Que bueno Después cuando hicimos El trailer Del avance del disco Tratamos de recrear Un poco ese espacio Yo soñaba con un lugar Que era como un bosque Que tenía una torre Y no sabía Donde era Y Y que nunca habías estado Como tengo la suerte De haber andado mucho Sí Por lugares En distintos lugares Decía yo conozco este lugar Tiene que ser algún lugar Entonces bueno Agarré Con Roderick Mi manager Y otra persona más Del equipo Un día lo llevé a la noche Al medio del campo Y les mostré una canción Que es la que salió Este jueves pasado Que es la canción Con Fito Y le dije Yo tengo esta canción Y tengo una historia Para contar De cómo llegué a este lugar Que no era obviamente Ese lugar Era lo más parecido Que yo encontraba Y ahí entendí Que se llamaba República de la nostalgia Porque era como Ese lugar Al que Al que Al que Al que viajé Cuando no se podía viajar A ningún lado Que bárbaro Como que la nostalgia Yo sé que está A veces asociada Como a cosas tristes Pero también la nostalgia Puede ser Esos momentos Eufóricos O felices Que vivimos Con alguien que ya no está Con un lugar No sé Donde fuimos de vacaciones Entonces En aquel momento Para mí era importante Viajar Por eso No es un disco Que hable de la pandemia Es un disco al revés Que habla de De transportarse a otro lugar Que me trajo mucha luz Después de ese evento Así que Nada Es lo que Es lo que vamos a presentar En un poco Como avance En el show De acá De Güemes Tocando algunas De las canciones Del disco Que ya salieron Algunas Algun estreno Y también voy a tocar Obviamente Los clásicos Y sí Porque Son tus canciones Me fui dando cuenta Con los shows Que la obra Hay que celebrarla Totalmente Hay que celebrar Que estamos vivos Hay que celebrar Que es ahora Que soy Y que es algo Que a todos Nos hizo muy felices Muchas veces Entonces Que también Se espera Por parte de la gente Que viene a un show Antes de escucharte Otra vez con la guitarra Agradecerte Despedirte Momentáneamente Nos encanta Y me encanta Que estés también Y que estés con el equipo Agradecer a toda la gente A Rodri Bueno Toda la gente de Universal A Maya Tengo que Me están soplando Pero tengo que decir Que todavía quedan entradas Para el show Del 12 de agosto Excelente Nuestra gente De producción local El señor Gustavo Granato Después de tantos años De venir con él Tuvo la gran idea De que las entradas generales Sean Sean gratuitas Para la gente No lo comunicamos mucho Porque también Como los otros conciertos No hay ninguno Que sea así Pero queremos hacer Como ese regalo También de comienzo De gira Así que Pero las tienen que reservar Una gran idea Así que avívense De cosas Porque son limitadas O sea No es infinito No es que el que llega Entra Entonces Esto hay que meterse En entradaplay.com Exacto Entradaplay.com Y bueno Ahí asegurarse su lugar Y obviamente También tenemos Una cosa que llamamos Experiencia del encuentro Para quienes Tipo meet and greet Sí Que tiene que ver Con participar De la prueba de sonido Algunas cosas Se llevan Regalitos Cosas así Está bueno A mí me permite también Como conocer más de cerca Algunas personas Que escuchan Lo que yo hago Así que Nada Vamos a venir Es como a plantar Viste La banderita esa De la república Porque bueno Es el primer concierto Hay como mucha expectativa De parte De los dos Felicitaciones Lo mejor Un beso grande A toda tu familia A todo el equipo Un beso grande A toda la gente Que ha trabajado Para esta fansession Les quiero mandar Un abrazo grande A Bocha También Y vamos a cerrar Con lo que usted quiera Maestro Disfrute Sigo sin haber pensado nada Pero Pero justo como hablamos Recién de esto Pasaron despertares De antiguos carnavales Y tal vez Perdí el norte Y el sur Ya no me acuerdo Más nada De lo que pasaba Debo atravesar Para caminar No hace falta despedirte No hace falta despedirse De tus ojitos tristes Y los días felices Duele y te va a doler Aunque quieras desaparecer Ahora ya no tengo nada que perder Bienvenida reina de la soledad Y lo que llegará a mi vida Es este temporal Bienvenida reina de la soledad Duele y va a doler Melodía para enloquecer Cuando ya no tengas A donde volver Y si el destino está Empujándote para saltar Y mañana vos Me vas a rescatar Hoy Ando cerquita del cielo